¡Sus we Ay 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 a ay al ay 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 la Dura también se metió, por eso no digo nada, cada día pego más. Cali la gran subursal, los pollitos salen más. Satica que quiere aportar, Chajal pone toda la mitad. Chongo no se quiere quedar, Bogotá es la gran capital. Papá mía usted quiere más, papá mío usted quiere más. Por eso Colombia es pa' loco, pa' loco, pa' loco y pa' loco y pa' loco. Por eso Tumaco es pa' loco, pa' loco, pa' loco y pa' loco. Tócame, mírame, siéntame, agárrame. Por eso Reply, 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 Reply. Tócame, mírame, siéntame, agárrame. Por eso Reply, 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 Reply. Mamá mía usted quiere más, papá mío usted quiere más. Me voy a pegar, me vas a escuchar, me voy a pegar, me vas a escuchar, me voy a pegar, me vas a escuchar. Que Tumbo es un animal. Prima. Prima. Prima, 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 Prima. Prima, 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 Prima Gracias.